¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta su primera emisión de Ahora Noticias. Hoy es lunes cinco de junio de dos mil veintitrés y esta es la información. Deja afectaciones leve granizada que se registró este sábado en varios municipios del estado. Invita Secretaría de la Función Pública a los jóvenes a participar en los campamentos jóvenes transformadores. Con gran participación se realiza la vigésima primera marcha por el orgullo LGTBIQ+. En información nacional se realizan elecciones en el estado de México y Coahuila. En información internacional promulga Biden que evita por default de Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida en este lunes cinco de junio dos mil veintitrés, excelente inicio de semana. Le agradecemos que nos sintonice a través de la señal de Televisión de Tlaxcala, Radio Altiplano Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. También saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Es un un placer estar con ustedes durante esta media hora de información con lo más relevante de Tlaxcala, México y el mundo. Este domingo en los estados de México y Coahuila se realizaron elecciones en donde se eligieron a los gobernadores que estarán al mando en estas dos entidades durante los próximos seis años. Aquí le tenemos la información completa. Este domingo 4 de junio se desarrollaron en relativa calma los comicios en los que se eligieron las gobernaturas de los estados de México y Coahuila. Desde muy temprana ahora las y los integrantes de las mesas directivas de casillas comenzaron a instalar los módulos para que los miles de ciudadanos de ambas entidades emitieran su voto. Dada la importancia de estas elecciones, que fueron consideradas la antesala del proceso electoral del próximo año, el sistema público de radiodifusión realizó una cobertura especial de los comicios, en las que participaron medios públicos de las 32 entidades federativas del país, entre ellos la perteneciente a la coordinación de radio, cine y televisión. A partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, la Corazit, a través de la televisión de Tlaxcala, cada hora informaba a los pormenores de las elecciones a la ciudadanía del estado. Por su parte, Radio Tlaxcala, Radio El Tiplano y Radio Calpulalpan emitieron programas especiales de 8 a 8.30 y de 11 a 11.30 de la mañana, en donde se precisaba sobre el avance de este proceso que solo registraba algunos acontecimientos en Coahuila, en contra de los simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, actos que fueron denunciados por su líder nacional, Mario Delgado. Durante todo el domingo, los medios públicos de todo México se enlazaron para que los más de 92 millones de radioescuchas y televidentes a los que llegan sus señales conocieran cada detalle. Hecho y suceso de esta jornada, que llegó sin incidencias mayores a su fin, a las seis de la tarde. Previamente, a las cuatro de la tarde, la televisión de Tlaxcala se unió de forma permanente a la transmisión del sistema público de radiodifusión, para continuar informando a la ciudadanía, pero ahora, sobre el cierre de casillas y sobre los resultados del sufragio ciudadano. Sobre el paso de las horas, se informaba que los resultados del programa de resultados preliminares, daba como virtual ganadora del Estado de México, a la morenista Delfina Gómez Álvarez, convirtiéndola no solo en la primera mujer que gobernará esta entidad, sino que será la primera vez que se hará alternancia política. Mientras que, en Coahuila, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas, se vio favorecido por el voto de las y los coahuilenses, marcando una clara tendencia a su favor. Los resultados definitivos se darán a conocer después de que los órganos competentes del INE concluyan los cómputos distritales, el 7 de junio, y con la declaración de validez de los comicios. Con información de la redacción, Ahora Noticias. En más información nacional, registra avance del 44% obras del aeropuerto de Tulum, informa el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este sábado que la construcción del aeropuerto internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, lleva un avance del 44%. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo Federal difundió un video del sobrevuelo que hizo a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana sobre la obra aeroportuaria, en donde destacó que ya está prácticamente terminada la pista de 3.700 metros. El mandatario federal detalló que hay 4.800 trabajadores de la construcción dirigidos por los ingenieros militares responsables de la magna obra. El pasado 18 de mayo, el presidente López Obrador emitió un nuevo decreto en el que clasifica el Tren Maya, el tren interoceánico y las obras de aeropuertos de Palenque, Chetumal y de Tulum como de seguridad nacional e interés público. El periodista Ricardo Rocha murió a la tarde de este domingo 4 de junio a los 76 años. La noticia fue confirmada por su hijo, Jorge Armando Rocha, a través de su cuenta de Twitter, donde publicó un sentido mensaje dirigido a su papá. El periodista nació en la Ciudad de México y creció en pleno corazón del barrio Bravo de Tepito. En 1968 ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde en un inicio su objetivo era estudiar Administración de Empresas. Sin embargo, antes de terminar la carrera, decide dedicarse al periodismo. En su trayectoria destaca su participación como conductor de programas de televisión y de radio, así como redactor, reportero, corresponsal de guerra y productor. En 1977 ganó el Premio Nacional de Periodismo por su trabajo a cubrir la revolución sandinista en Nicaragua. Actualmente, Ricardo Rocha se desempeñaba como periodista y director general de la agencia Detrás de la Noticia y semanalmente escribió su columna Detrás de la Noticia para el periódico El Universal. Como parte de su programa de inversión, Petróleos Mexicanos destinó 53.700 millones de pesos a la exploración y producción en el primer trimestre del año, monto que representa 13% más respecto de lo ejercido en el mismo periodo de 2022, según el reporte entregado a la Cámara de Diputados. En los primeros tres meses de este año, la empresa productiva del Estado ejerció 76.500 millones de pesos de presupuesto, de los cuales el único rubro que creció fue el de exploración y la producción, lo que permitió apoyar la extracción de hidrocarburos y su proceso en refinerías y centros procesadores de gas para la producción de petrolíferos y líquidos del gas. En Pemex, exploración y producción se siguen canalizando recursos para acelerar la entrada en operación de campos en los nuevos desarrollos, los cuales siguen aportando flujos de nueva producción que han permitido no solo compensar la declinación de los campos maduros, sino incrementar el perfil de extracción total, indicó el reporte que se envió a la Comisión de Energía. En información local, la tarde del pasado sábado se registró una fuerte granizada en varios municipios de la entidad, sin embargo, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que solo se registraron afectaciones menores. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las lluvias registradas el pasado sábado 3 de junio dejaron afectaciones menores en 12 municipios de la entidad y se reporta un saldo blanco, explicó el coordinador estatal Juvencio Nieto Galicia. Tenemos reportes de Santa Cruz, de Coajumulco, de Coagnopala, de Santana. Llevamos hasta ahorita afectaciones por la lluvia de ayer hasta el momento cerca de 12 municipios. La mayoría, repito, por encharcamientos, por acumulación de esta situación que hemos venido platicando desde hace tiempo, que por favor evitemos tirar basura en la calle, que barramos nuestra calle, por favor, hay que poner cada uno de nosotros nuestro granito de arena para poder lograr que evitemos este tipo de situaciones que se dan. Nieto Galicia precisó que solo en los municipios de Coajumulco y San José Tecalco se reportaron afectaciones en cuatro y dos viviendas respectivamente. Sí hay daños materiales en algunas viviendas. En el municipio de Coajumulco, donde se ven afectadas cuatro casas, esto porque tenían su techo de lámina, incluso algunas tenían de asbesto, lámina de asbesto o de cartón. Y en Teacalco también tenemos dos casas con daños en su estructura también, en su techumbre, que también contaban con lámina de cartón y lámina galvanizada. Nieto Galicia abundó que se trabaja con las autoridades municipales para atender a estas familias y hacerlo conducente para brindar atención a las mismas. Asimismo, recomendó tomar las previsiones necesarias en los hogares para evitar accidentes ante la temporada de lluvias y, en el caso de los conductores, extremar precauciones si viaja durante la lluvia con la finalidad de evitar accidentes carreteros. Las recomendaciones son tener el cuidado en nuestros domicilios, tener identificado si hay la posibilidad de que pueda haber algún árbol que pueda tener alguna situación de caída, reportarlo a 911. Estamos muy pendientes para poder brindar la atención. Recordarle a la ciudadanía que en esta época si ve que el agua sube demasiado de nivel, por favor no tratar de cruzar las calles, no salir de sus casas, tratar de resguardarse en lugares seguros, no debajo de un árbol, inclusive si venimos manejando, reducir la velocidad, manejar con precaución o si es posible, orillarnos a esperar a que pase esta situación, ya que el día de ayer tuvimos demasiados accidentes viales y es una situación que, bueno, no podemos anticipar, pero sí podemos prevenir y extremar precauciones. Nieto Galicia precisó que se mantienen los trabajos de recorrido y verificación y está en coordinación con las autoridades municipales para poder atender cualquier contingencia. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Por su parte, la Secretaría de Salud informó que algunos nosocomios y centros de salud reportaron afectaciones leves en sus inmuebles, sin embargo, no hubo contratiempos en sus actividades. El Secretario de Salud del Estado, Rigoberto Zamudio Meneses, informó que las intensas lluvias acompañadas de caída de granizo que se registraron en varios municipios del Estado la tarde del 3 de junio, dejaron afectaciones moderadas en algunos nosocomios y centros médicos de la entidad. Sin embargo, no se vio afectada la atención y los servicios que ofrecen, mismos que se mantienen con regularidad. Nos dimos a la tarea de supervisar entre las autoridades estatales y federales a través de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura y autoridades de IMSS-Bienestar en supervisar los dos hospitales y los centros de salud, donde la operatividad continúa sin ningún contratiempo. No se tuvo que trasladar ningún paciente ni hacer movilizaciones de pacientes, dado que no hay afectaciones en la infraestructura de forma grave, en la infraestructura del sector salud. Zamudio Meneses detalló que los inmuebles que presentaron afectaciones menores fueron el Hospital Infantil de Tlaxcala, el Centro de Salud de Coajumulco y el Centro de Salud de Matralocan, mismas que ya fueron atendidas por personal de las instituciones. La instalación más afectada fueron domos en el Hospital Infantil de Tlaxcala, en el Centro de Salud de Coajumulco y en el Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar, el CAEPS, donde por la saturación de granizo a través de los canelones se hicieron filtraciones y escurrimientos a través de las galletas de un domo. No hubo necesidad de suspender ningún servicio de hemodiálisis, continuamos en supervisión constante. De todo esto está enterada la gobernadora del Estado, quien ha instruido a hacer supervisiones constantes y trabajar de forma inmediata con las cuadrillas para la pronta rehabilitación. Los servicios que ofrece la CESA en sus 12 hospitales y centros de salud se mantienen de forma regular. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y le pedimos a todos los jóvenes que presten atención a la siguiente nota porque la Secretaría de la Función Pública los invita a participar en los campamentos Jóvenes Transformadores. Aquí le tenemos los detalles. Más de 350 jóvenes participaron durante 2022 en los campamentos del programa Jóvenes Transformadores que organiza la Secretaría de la Función Pública. Este año se espera la presencia de cerca de 420 jóvenes tlaxcaltecas de entre 15 y 19 años de edad. Se quedan un fin de semana en ese campamento Esperanza que está ubicado en la Caridad Cuachonacayo, en Ixtacuíxtla. Y pues que tengan todo el ánimo de ir, de conocer a nuevos amigos, de tener sus actividades al aire libre en campamento. Ahí las actividades entre otras son caminata, rapel, escalada, fogatas, canciones, juegos, espacios de reflexión. Entonces, esos momentos pues se hacen con dinámicas recreativas. El programa consiste en asistir a un campamento recreativo un fin de semana de manera gratuita con el propósito de fortalecer principios como la honestidad, lealtad, trabajo en equipo, solidaridad, así como el respeto, liderazgo, cooperación y cuidado del entorno ecológico. Entiendo que en un principio los papás siempre están preocupados de a dónde van a llevar a nuestros hijos, quiénes los llevan, quiénes los invitan, de qué trata. Pero el resultado, los chicos cuando llegan, pues llegan tímidos, pues no se conocen entre sí, vienen de distintas partes del estado, entonces pues son poco comunicativos o sociables, pero regresan totalmente transformados, con nuevos amigos, mucha alegría. Los requisitos para participar son tener entre 15 y 19 años de edad, radicar en el estado de Tlaxcala, copia de CURP del participante, copia del INE del padre, madre o tutor, llenar la ficha de registro y el cuestionario diagnóstico de valores. Llenan esta ficha de registro, nos la entregan y llevar, aparte de las ganas, su cobija, una linterna, tenis, ropa cómoda, porque les digo, es mucho juego subir y bajar. Les decimos inclusive que no es necesario que lleven celular ni tableta, se olvidan un poquito de estos aparatos tecnológicos y aprovechan para disfrutar la naturaleza. El próximo campamento de jóvenes transformadores se realizará este 3 y 4 de junio, mientras que las inscripciones para el siguiente serán del 12 al 13 de junio, con la participación de adolescentes de Panotla, Totolac, Tepetitla y Santa Ana, Nopalucan. Los documentos requeridos deberán ser entregados en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas en Exrancho La Guanaja, sin número, en San Pablo, Apetatitlán, o a través del correo electrónico jubecamp.sfp.gov.mx. Para Ahora Noticias, Mariam Gómez. Son las 8 de la mañana con 15 minutos, momento de hacer una pausa, vamos a un corte y regresamos con más información. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta su primera emisión de Ahora Noticias. Vamos a más información local, ya que la semana pasada iniciamos un recorrido por el municipio de Tlaxco. Hoy llegamos al término de este paseo, pero le invitamos a conocer las pinturas rupestres que resguarda el bosque de esta demarcación. Cuando te gusta la naturaleza, es muy fácil sentirse atraído por los palajes, mirar por los acantilados, disfrutar del bosque, caminar entre los árboles, matorrales y sin proponértelo, practicar el senderismo. Conocer dos zonas de pinturas rupestres es la finalidad en este viaje, que sin esperar, nos permite ir más allá, saber de buena fuente sobre la flora y fauna del lugar, aprender a caminar entre los senderos con paso firme y no resbalar por la humedad del suelo, el musgo y la hierba fresca. El vehículo permite acercarnos lo más posible al objetivo, acelerar, ahorrar tiempo y tener la oportunidad de detenerse también para registrar algunas tomas de la extraordinaria vista, además de fotos para guardar en la memoria. Después de 15 minutos de ascenso, llegamos ante el guardián de la zona. Solicitamos su permiso para conocer y disfrutar de las pinturas que resguarda por más de 10.000 años. El mural, rupestre Peña Bendita. Ricardo Ramírez García, guía certificado, nos explica. Nos preguntábamos nosotros de la región cómo habían durado tantos años con su conservación, ya que estaban descubiertas así en el bosque y nos percatamos que estaba el guardián rupestre, un rostro que estaba plasmado en una piedra frente al mural rupestre a una distancia de unos 20 metros. Es en 2010 cuando el INAH registró 55 figuras rupestres, manos, rostros, flora, fauna, calendarios, astros, entre otras. Y es a partir de 2016 que a través de visitas guiadas se muestra al público. Toda mi desendencia familiar la conocemos desde abuelo, tatarabuelo, octabuelo. Es difícil de determinar porque ya que mencionamos que tienen 10.000 años antes de Cristo y entonces yo las conozco desde niños, las visitábamos, pero las teníamos muy resguardadas y protegidas por parte de la familia, hasta el 2010 que las encontró a Lina. Se las mostramos al público por medio de guía. La intención es para que no haya ese vandalismo. Contactarse con Ricardo Ramírez García al 241-134-9283 y con todo gusto los atendemos. Después de admirar estas piezas y continuar con nuestra trayectoria, llegamos a la gloria, donde otra muestra de pinturas rupestres nos espera. Se localizan en el predio del rancho del mismo nombre. Aproximadamente a kilómetro y medio de la Ciénaga, este yacimiento, el más visitado, fue reportado a Lina en diciembre de 1984. Los 60 glifos datan de cerca de 10.000 años antes de Cristo. La arcilla, musgo, carbón y grasa de animal son los elementos utilizados por los habitantes de ambas zonas para plasmar las figuras, testimonio de su paso por estos caminos de Tlaxco. Aquí, el llamado de las autoridades para conservar, preservar y valorar el legado cultural, riqueza patrimonial. Con una pequeña escalada sorpresa, nos despedimos por el momento de Tlaxco. Pueblo mágico que resguarda en cada rincón una sorpresa, historia y tradición. Para ahora noticias, Edith López. En más temas, ni la fuerte lluvia que se registró el pasado sábado, fue impedimento para que cientos de personas marcharan por las principales calles de la capital para exigir el respeto y tolerancia en la vigésima primera marcha del orgullo LGBTIQ+. Cientos de integrantes de la comunidad LGBTIQ+, participaron en la vigésima primera marcha por el orgullo que se realizó el pasado sábado 3 de junio por las principales calles de la capital tlaxcalteca con el objetivo de visibilizar y exigir que sean respetados sus derechos. Entre música, corearon sus consignas y portaron pancartas con el objetivo de generar conciencia entre la población sobre la importancia de una convivencia respetuosa donde puedan vivir sin miedo por actos de discriminación y agresión por sus preferencias, así lo manifestó Alexander Mondragón. En la marcha pudieron observarse contingentes de diferentes colectivos, entre ellos de la comunidad trans que se unieron a la demanda de condiciones igualitarias en las distintas esferas sociales. Dul, integrante de la comunidad trans, afirmó que participó en la marcha en memoria de las mujeres trans que han sido asesinadas. Somos personas, no hacemos nada mal. Creo yo que los prejuicios, gracias a la televisión, a diferentes ideologías de religión y pensamientos conservadores, han hecho que la sociedad LGBT en general esté vulnerada tanto en lo laboral, lo económico, en el sector salud, en muchos ámbitos que todavía nos faltan y hay deudas históricas con la sociedad LGBT. La participación fue nutrida, no solo de integrantes de la comunidad, sino también se observó la participación de sus amigos y familiares, como Paula Victoria, quien reconoció que hay avances en la sociedad traxtalteca. Mucha participación en toda la comunidad, en toda la diversidad, dentro de la comunidad, entonces es algo muy bonito, es mi padre, que muchas personas se hagan presentes. Poco a poco la sociedad tiene que darnos esa participación, ese respeto, esa comprensión en todos los ámbitos laborales, educativos. Entonces yo creo que es importante, y qué bueno que la sociedad tenga ese respeto hacia nosotros. Sí, claro, yo creo que la sociedad obviamente va cambiando, va evolucionando, yo creo que es algo muy bueno para nosotras y creo que eso poco a poco va a ir incrementando con el tiempo. La marcha que inició en las inmediaciones del Estadio Tlauicole concluyó con un espectáculo musical en la Plaza Juárez, que no palideció ante una intensa lluvia que se registró en la capital del estado. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, hablemos de deporte y lo que tiene que ver con el torneo Interdependencias de Fútbol 7, porque Guerreras-Evif anda en plan grande. Con paso perfecto, el equipo guerreras del sistema estatal DIF mantiene recha goleadora en el torneo Interdependencias de Fútbol 7-2023. En la jornada 2, vencieron 7-0 al representativo del CONALEP, Eidalid Ortega, fue la protagonista de las redes al anotar seis tantos. Desde el silbatazo inicial, DIF aprovechó el juego colectivo que les caracteriza y la individualidad en la ofensiva para sorprender una y otra vez al escuadra rival que intentó pero no pudo descifrar el muro de las guerreras que hicieron honor a su nombre durante los 40 minutos de juego. La presidenta honorífica del DIF estatal, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, destacó la importancia de ese torneo deportivo donde se fomenta el trabajo en equipo. Sí, desde aquí se ve también el trabajo en equipo, desde aquí se ve, es un resultado pero que habla del gran compañerismo que tenemos y del gran compromiso que tenemos también por servir. Así que bueno, es el reflejo de lo que somos como equipo CDIF. Al momento, las guerreras son el equipo más goleador del certamen, tienen 21 goles a favor en dos partidos jugados. La directora general del sistema estatal DIF, Flor de María López Hinojosa, auguró que el representativo será un equipo protagonista en el torneo. Esto es un trabajo en equipo definitivamente y pues ahora sí que como dice la presidenta, esto es parte también de fomentar la dinámica de trabajar en equipo y conocernos más cada vez en esta dinámica que hicieron en el gobierno del estado. Y que se vayan cuidando los demás equipos porque será un equipo difícil. Definitivamente, vamos a ganar, eso sí, definitivamente. El torneo Interdependencias 2023 se desarrolla en la cancha sintética de Fucho 7 de Ocotlán, Tlaxcala. Y en más información, visitando Tlaxcala, visita el Ayometla, será el próximo sábado 10 de junio con recorrido a las capillas y cráter de La Coya. El trazado contempla 15 kilómetros con salida y meta en el parque municipal. Será este sábado a partir de las 8 de la mañana y el evento tendrá una duración de cuatro horas. Con esta información culminamos este bloque. Excelente inicio de semana. Regreso contigo, Edith. Gracias, Giovanni. Y vamos ahora a las breves internacionales. Promulgada la ley para evitar el riesgo de default en Estados Unidos. El presidente Joe Biden ratificó el sábado la legislación que suspende el tope de la deuda pública hasta enero de 2025 y fija también determinados objetivos presupuestarios. Sin esta normativa, aprobada esta semana por ambas cámaras del Congreso, la mayor economía mundial corría el riesgo de no poder afrontar sus compromisos de deuda desde el lunes. Como casi todas las economías desarrolladas, Estados Unidos vive a crédito y, en términos absolutos, tiene la mayor carga de deuda del mundo. Pero ningún otro país industrializado se enfrenta regularmente a un techo de deuda rígido que el Congreso deba elevar. El acuerdo fue alcanzado tras semanas de confrontación política entre la Casa Blanca de Biden y los republicanos que controlan la Cámara de Representantes. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Ahora Noticias. Le agradecemos que tenga un excelente inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!